Hola, soy Josefa Fuentes, soy ingeniero informático por la Universidad del País Vasco con una especialización en computación y en este vídeo os voy a enseñar a utilizar ZSH y OMIZSH. Son dos programas bastante interesantes porque, como ya habéis visto en otros vídeos en los que lo he comentado, trabajar con la línea de comandos es muchísimo más ágil y muchísimo más versátil que trabajar directamente con la interfaz gráfica. Entonces, de por sí, el shell que trae por defecto Ubuntu, que es VAS, aunque está muy bien, todavía se puede mejorar. Entonces vamos a instalar otro shell que sería ZSH y una herramienta que te va a permitir darle soporte para Git y, por ejemplo, y agregar temas. Entonces vamos a empezar viendo las ventajas que tiene ZSH. Para ello vamos a ver aquí, por ejemplo, ahora estamos con con VAS y tenemos la siguiente estructura. Tenemos descargas y películas. Entonces si queremos ir a descargas, si queremos ir a películas y ponemos la D en mayúscula y le damos tabulador, no nos hace el autocompletado. Pero si nos damos a ZSH y hacemos CD descargas y le damos a tabulador, así nos hace el autocompletado. Cuando estamos mucho tiempo picando código y tecleando cosas, es normal que estos tipos los tengamos bastante y por eso os digo que con esta herramienta vamos a ganar bastante más agilidad todavía que con VAS. Otra cosa que hace es que si tú le haces CD DP y le das a Enter, ya directamente te carga, o sea, sabe a dónde quieres ir. Te lo pondría directamente, te hace de películas. Y lo otro sería que corrige tipos. Por ejemplo, si tú le das, descargas, entero, ya lo han metido y le das también, pues así, películas, por ejemplo, y le das a Enter, ya te lo corriges solo y ya podría así. Bueno, ahora estamos en un entorno en el que no estaba instalado. Antes hemos ido a uno para que esté instalado para que veáis alguna de las ventajas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para instalarlo simplemente sería darle sudo apt-get install ZSH, le damos Enter, metemos nuestra contraseña, le decimos que sí, esto no debería tardar mucho, es un programa bastante pequeño. Y ya estaría instalado. Entonces, ahora seguimos utilizando, estamos siguiendo utilizando el VAS, ZSH, porque no hemos hecho el cambio. Para cambiarlo y para que subta efecto, cada vez que abramos una nueva terminal, lo que tendríamos que hacer es darle a este comando, que es change cell-s, y ahora le vamos a indicar con el comando which, que veréis en el curso, la ruta de dónde está el ejecutable de ZSH. Entonces, podemos hacer así, metemos la contraseña porque tenemos que meter la contraseña para poder realizar este cambio, y ahora ya estaría. Todavía seguimos utilizando VAS. Entonces, cerramos, volvemos a abrir una terminal, habría que darle primero a ZSH para que se ejecutara y crear los ficheros de configuración. Vamos a darle aquí, dos, vale, dos, porque es la configuración recomendada, básicamente. Vale, ahora ya vemos que si estamos como con la con ZSH en vez de con VAS, vamos a cerrar, a terminar, y vamos a abrir otra para asegurarnos de que ya está todo funcionando correctamente. No lo hace, vamos a volver a ejecutar el comando ZSH. Bueno, vamos a cerrar sesión. Vale, ahora ya funciona. Cuando utilizamos ese comando, es verdad que hay que cambiar de sesión, no solo era el tema de la creación de los ficheros de configuración de la propia shell, ZSH. Entonces, ya con eso tendríamos las ventajas que os he dicho antes, pero todavía podríamos tener más ventajas. Podríamos tener soporte para Git, podríamos cambiar aquí el tema del PROM, tendríamos muchas cosas. Entonces, para ello vamos a instalar omyzsh, que es lo que nos va a permitir agregar plugins y diferentes opciones. Entonces, le hacemos omyzsh y aquí, en este repositorio de Git, os va a aparecer cómo instalarlo, que vamos a utilizar este comando de aquí, el wget para desinstalarlo y ejecutarlo. Y para esto tendríais que tener instalado Git. Si no lo tuvéis instalado, simplemente se hace el sudo apt-get install-git, le daríais a enter y ya lo tendríais, porque esto se baja el repositor, se baja contenido de un repositorio y lo instala. Entonces, con esto ya estaríais. Ya veis que ha cambiado aquí esta parte que os indica dónde estabais. Entonces, ahora si queremos cambiar de temas, por ejemplo, y darle, bueno, soporte para Git, pues mira, para que veáis lo que una de las notas de soporte para Git, que si ahora hacemos aquí, podemos sacar una carpeta, bueno, hacemos GitClone. Prueba. Cuando damos el repositorio, nos damos la prueba y como veis aquí os está diciendo la rama en la que estamos. Si por ejemplo estuvierais en un revés, también os estaría diciendo el commit en el que estéis. También te indica si hay cambios y si no, porque esto va cambiando de color, pero igualmente puedes agregar nuevos temas como a ti más te guste, que es lo que vamos a ver ahora. Y si hacemos ohmyzhtmes, nos va a redirigir a otra página del repositorio que aquí te aparece y entonces aquí, pues por ejemplo, tenemos estos temas diferentes. Este es uno de los que a mí más me gusta, que es el agnoster. Entonces, para cambiar el tema, simplemente tendríamos que crear terminal, nos vamos a la carpeta principal del usuario, es el menos la, y ahí vemos que tenemos un zshrc, que sería el equivalente al basrc. Entonces, en lugar de usar el basrc, ahora tendríamos que utilizar este, también para crear los alias y tal. Entonces hacemos nano.zsrc y abajo vais a ver una parte que es la de temas, que tiene este tema por defecto. Simplemente reemplazamos, le damos a pegar, le decimos que sí a guardar, salimos, y ahora cuando volvemos a abrir el terminal, pues vemos que ya está instalado el tema de agnoster. Hacemos por ejemplo, nos vamos a cd prueba, que lo hemos llamado, y aquí pues también te lo va pintando de otra manera. Lo de Git es un plugin, hay muchos plugins más, yo os recomiendo que os metáis en el repositorio suyo, en el de Roby, Russell, OMA y ZSH, y que investiguéis más acerca de los temas que hay, los diferentes plugins que podéis instalar, porque con estas dos herramientas vais a ganar todavía más agilidad que lo que ya teníais, y vais a ser todavía más eficientes que trabajando con BAS y por supuesto con la interfaz gráfica. Si este vídeo os ha gustado y queréis aprender cosas del estilo, queréis profundizar en estos temas, y queréis aprender a tener mayor agilidad a la hora de utilizar vuestro sistema operativo cuando estéis trabajando con Linux, no olvidéis apuntaros a este curso que aparece a vuestra, que aparece a mi izquierda y realizarlo. Os espero allí, espero que os guste y hasta pronto.